Nuestro recorrido empieza con el paraíso de aterraceres únicos, donde cada granito de arena guarda una memoria y las olas del mar cantan melodías únicas, salinas, haciendo honores a su producción de sal y a sus costas, teniendo un encanto que atrae a turistas de todo el país y el mundo entero, con sus atractivos turísticos más importantes. Mirador Cerro del Morro, ubicado en La Puntilla, junto a La Chocolatera, donde las corrientes marinas chocan con nuestros barrancos batiendo sus aguas como chocolate. Y La Lobería, donde podemos encontrar una extensa isla de piedra y a lobos marinos que descansan y crean un espectáculo visual junto a las olas que llaman al deportista a empaparse de agua salada. Malecón, ubicado en la cabecera cantonal, es el protagonista de las más importantes celebraciones del año, donde el turismo cobra significado, teniendo una gastronomía exquisita al pie del mar, la oportunidad de llevarte un recuerdo de nuestros artesanos. Los salinenses nos caracteriza ser constantes y trabajadores. Así es como nos trasladamos a Santa Rosa, nuestro mayor puerto pesquero, donde a diario zarpan pangas y pequeños botes al mar adentro, regresando con ellos una gran cantidad de mariscos, los mismos que podemos disfrutar de las manos de sus mujeres. Siendo sede de tradición e historia, nos encontramos en José Luis Tamayo, que se caracteriza por su papel en la historia de la distribución de agua dentro del cantón, su tradicional pan de leña y sus raspados de tamarindo, con sus deliciosos helados ideales. En mi provincia nos caracterizamos por tener talento, y es aquí en Muey donde surgen destacados grupos artísticos. Avanzamos a La Libertad, el punto comercial de Santa Elena, donde desde temprano se activan hombres y mujeres, que sacan adelante a muchas familias libertenses, con sus costas encantadoras, igual que sus mujeres. Muy cerquita tenemos a Santa Elena, un bello balneario que llama a los turistas a disfrutar de su exquisita gastronomía y bellos paisajes que prestan para realizar deportes y diversión. Con sus comunas llenas de tradición, Santa Elena se caracteriza por su gente noble, trabajadora y amable. Hombres y mujeres que a diario, desde muy temprano, se levantan como provincia, porque los peninsulares somos orgullosos de nuestra riqueza ancestral y cultural. Son muchas las emociones que me inundan, recordar a nuestros peninsulares luchando por la independencia. Mis niños son esa alegría, tan pura, son el motor y herederos de este pedacito de cielo. representan la juventud y la armonía, todo lo que es Santa Elena. Me llena de felicidad ver cómo nos hemos desarrollado juntos, cómo hemos sacado adelante a esta, la provincia más joven, bonita y rica de mi querido Ecuador. ¡Viva Santa Elena!